¿Qué es lo que me llevó a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres? Lo que me hizo entrar en esta lucha para la defensa de nuestros derechos y de hacer una sociedad igualitaria en España y en el mundo. No creo que la Unión Europea tiene muchas declaraciones, que el papel, como se suele decir, lo aguanta todo, pero que verdaderamente trabajar a fondo por la igualdad no lo está haciendo en estos momentos.